Querida abuela, me gustaría compartir una historia con ustedes, una persona que ha sido fuente de inspiración para todos. Ella era mi abuela, era una mujer cariñosa que podía ganarse a cualquiera con su amor eterno, pasara lo que pasara, permítanme narrarles la historia de su vida, el trauma que ninguna mujer debería sufrir. Era la mayor de una familia de siete niñas y un niño. De ellos, dos niños murieron poco después de nacer. En este momento, solo dos de ellos están vivos. A los 16 años, mi abuela se casó como segunda esposa de un hombre de 40 años. Perdió a su marido un año después de su boda. Por la gracia de Dios, tuvo un hijo al que consideraba un consuelo. Pero eso no duró, ya que el hijo también falleció al poco tiempo. Finalmente, a los 25 años, perdió a toda su familia. Sin embargo, dedicó su vida a la crianza de todos y cada uno de los niños de la familia. Por ello, era muy querida y respetada por todos los miembros. El año pasado, por estas mismas fechas, mi matrimonio se fijó. Al ser el mayor de los nietos de la familia, ella se puso muy contenta y dijo que también criaría a mi hijo. Se me saltaron las lágrimas y le dije que, por supuesto que lo haría. Poco antes de mi compromiso, ella tuvo una caída una noche mientras dormía. Se fracturó la mano derecha. Ahí empezaron todos los problemas. Para entonces, tenía 83 años. En el acto de mi compromiso. No en la iglesia, sino en el registro civil. Lo único que pudo hacer fue sentarse tranquilamente en su lugar. Fue una realidad muy dura para todos nosotros. Ya que nos habíamos acostumbrado a verla haciendo ella sola todas las tareas de la casa. Entonces, solo faltaba un mes para mi boda. Desde entonces, desarrolló una extraña depresión mental. Imaginando cosas. Temiendo la muerte. Anhelando ver mi boda y cosas por el estilo. Todos le aseguramos que sería la primera persona en bendecirme en mi boda. Pero la naturaleza es inevitable. Como todos sabemos. Estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos durante casi 20 días. Todo el día nos quedábamos en el hospital, rezando por ella. Un buen día ocurrió lo que todos temíamos. Ya no estaba. Nos dejó a todos un gran vacío en el corazón. Mi padre era el hijo mayor de la familia. Así es que naturalmente tenía que hacer los ritos. Pero nuestra familia se lo impidió. Porque yo tenía mi boda al mes siguiente. A nosotros, mi padre, mi madre y mi hermana. No se nos permitió ni siquiera ver su cara. En mi boda. Su foto con guirnarla estaba delante de mí. Y de mi esposa. Me quedé sin palabras. Emocionado hasta las lágrimas. Sabía que mi querida abuela me bendeciría como nunca. Incluso hoy. No sentimos su pérdida. Solo siento que no está cerca. Para compartir nuestras alegrías y penas. Me gustaría concluir diciendo que no solo los padres. Sino que los abuelos. También necesitan nuestro afecto y cuidado. Son preciosos. No los pierdas por cualquier precio. Soy de Dios. No los pierdas por cualquier sol. No los pierdas por quien más. No los pierdas. Entonces, la Bada.